Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pumat, mamá! ¡Ay, no, no! ¡Eh, mío! ¡Oh! ¡Te amasí! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Mungu Unyesi, Mbapa Alema, Mibiria Yemba Sidi, Nataifu, Nampuzaliwa Tatiadaania Zambi, Nnamundama Pele Zango, Zambi Zango Zote, Milisofanya Kwa Kuwaza, Kwa Kunela, Kwa Kutela ¡Gracias! 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 Amén. Uduja niye tuya mbayo, uzia azaze niya setu, hindi tuya wase ya iyo meba, na kudu elegeza diyo yetu ata tuyatinize kwa yesu kriso manamako na mwano yetu. Amén. 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 ¡Sinatchito ll Kilometre! ¡Lilatino Monter!* ¡Tierre alegrí! ¡Cía de turno! ¡ pixel lee! Díaz, 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 Díaz... ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ngoja. Soma. Biblia. Tumishwa. Mungu. Isaka. Namambia. Yacobo. Esau. Namambia. Esau. Wende. Upanitaftia. Mawindo. Mazuri. Kuandaye. Kisha. Unipe. Nile. Alafu. Ni kubariki. Najuliza. Na kwenye. Mpaka. Chakula. Ni kubariki. Bila. Chakula. Makuna kubariki. Wana. Yesu. Asifewe. Mbariki. Mtumishwa. Mungu. Hata. Kukugusa. Kwa chochote. Kwa sharika wote. Naomba. Nisomi. Nilo wa mungu. Kutoka. Kitabucha. Mathayo. Mtakatifu. Mlango. Wakumi. Mistari. Kwa arubaini. Na kuendelea. Palemishoni. Nibirina sema. Awapukeai nini. Anipukea mimi. Na ya nipukeai mimi. Ampukea yeye ya nituma. Ampukeai nabi. Kwa kuwa ni nabi. Atapata sawabu ya nabi. Na ya mpukeai mwenye haki. Kwa kuwa ni mwenye haki. Atapata sawabu ya mwenye haki. Na mtu awae yote. Atakai mwenye haki. Nga ¡Cambue! Ni misistizo. ¡Cambue yake haitampotea ¡Cambue! ¡Uki mtunza mtumishu wa mungu! ¡Uki mlisha mtumishu wa mungu! ¡Uki muezesha mtumishu wa mungu! ¡Mtumishu wa mungu! ¡Kukotuni mtumishu wa mungu! ¡Utapata thawangu ya mtumishu wa mungu! ¡Tak! ¡Lakin tenia nesema! ¡Yue thawangu yako haitakupotea ¡Cambue! ¡Mana yake hakuna mkunya nanya! ¡Fanya janto kwa jiri mtumishu wa mungu huyo! ¡Fanya kitu kwa jiri mtumishu wa mungu huyo! ¡Amae leo! ¡Ana simikwa rasi! ¡Au tuseme! ¡Anawekwa kwenye wajibu rasi! ¡Naomba ni wakaribishe wote! ¡Kwajiri atendo hii! ¡Karibu MC! ¡Kusara! ¡Nikijangu sana mungu huyo! ¡Anawekuna kukara! ¡Anawekuna kukara! ¡Anawekuna kukara! En la décima de la diman, mi pide con que el bichero sin abamogia a ver en saga, y si te meto con la perlea, en el trattivo, para que se me voy a decir en el de la. Gracias por ver el video, en la categoría de la saga, a la raza de la ciudad. Y a ver, los hermanos están siendo le消� y los hermanos saben que los hermanos, los hermanos, los hermanos, todos los hermanos, todos los hermanos, Que nos damos por la iglesia. Y a ver, que nos conmigo, extraordinariamente, nosotros, que nos devido a ver. Ciertos en los hermanos, en ese time me ha caudido en la vida yo no me lo he pero no me lo he me lo he y yo no me lo he no me lo he vamos a tener mucho pero no me lo he y nos vamos a tener no me lo he no me lo he no me lo he ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Noskh Nowak! ¡Iamin marcó el mundo! ¡X Advisory! ¡Gracias! 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 Reczas, provocas lo que descanso, se pasare en a lo que ch collega del 2,5. Y även de lại roalan al 1,5. TLC abuelan con empuera del 2. einem irme es suscita y al beatalin, sin esperar el life y al es después dar 7 años el rector de difusión a 190. Es lo que sería el rector de que gracias. No, 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 fworkers. Pero malo sin 32. Escojo de 6 años, an ㅎㅎ Una vez más buие makenzie qué bonito, Número algo bueno como vídeo. Escojo de que apunte un día en mi entusiasmo bueno. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nombró, nombró más! Y nombró más! New el millones dos más! Y nombró más! Bas ahora yặcros Feng Spotkey! Y te духetecteatteatteatteatteatteatteatteatteatteatteatteatteatteatteatteatteatteatteatteatteatteatteatteatteatteatteatteatte세 mir favoritos barato darkness madro Clarita tutela AYASA 明urarta Clarita kraan Clarita pagan plugins нь Gracias por ver el video. Gracias por ver el video 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 Amin 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 Amin